La Feria de la Primavera del Colorado ya cuenta con cartel anunciador, un cartel de Cristina Neme Soto que hoy presentaban ante los medios el alcalde y el delegado de fiestas en funciones. Ambos presentaron el afiche como una obra que ha querido representar una fiesta de mucho arraigo en Conil que atrapa a quien la visita. Un cartel que este año ha apostado por una imagen nocturna de una feria que se vive a cualquier hora del día. David Tamayo ha aprovechado la ocasión para presentar también la programación de esta festividad que comenzará el jueves 6 a partir de las 9 y media de la noche, hora a la que se inaugurará el alumbrado extraordinario. Este año de nuevo la gala de reconocimientos a personalidades del campo de Conil abrirá esta feria. En esta edición Carmen Mongar, José Serrano y Catalina Rodríguez Aguilar serán los galardonados en las categorías de Mejor Expediente Académico, Labor Solidaria y Categoría del Mayor respectivamente. Es decir también que las personas que han sido galardonadas han sido elegidas a través de diferentes organismos, por un lado a través del Centro IES Roche, por otro lado también la Mesa de la Solidaridad y por otro lado el Kodak que ha sido el que ha elegido a Catalina Rodríguez Aguilar como la categoría del mayor. Este año como novedad, además de la Vuelta de la Noria, se contará con dos horas de feria sin ruidos el viernes Día de la Mujer entre las 8 y las 10 de la noche. Además, esta edición la Asociación del Estribo ha incrementado sus actividades para dar más importancia a la figura del caballo. Por su parte el primer edil ha recordado que la Feria del Colorado cuenta, de nuevo, con el transporte público que habilitará una línea especial con motivo de estas fiestas. Habrá transporte urbano para desplazarse al recinto ferial y por lo tanto yo aconsejo que aquellos que tengan previsto tomarse una copa pues que utilicen el transporte público que va a estar funcionando prácticamente durante todas las horas del día. Juan Bermúdez no quiso olvidar el origen agrícola de esta feria, que el sábado volverá a concentrar un gran número de actividades ligadas a este aspecto, con el reconocimiento de la labor de alguna entidad por parte de la Sociedad Cooperativa de Agricultores de Nuestra Señora de las Virtudes.